buena gente como andan bueno quería hacer un update de este tutorial que hice del robotito este dinosaurio que disparaba para todos lados y en ese momento cuando yo lo hice había estado investigando no llegué a ninguna conclusión porque había estado averiguando pero nadie me sabía decir en ningún foro ni ningún lado tampoco había encontrado ninguna cosa que me ayudara entonces había puesto el disparo de una forma manual o sea iba corriendo con la posición lo cual era bastante laburo y yo imaginé esto no puede ser que haya que hacerlo así no creo que en ese vídeo había dicho si yo averiguar voy a hacer el update y así que acá cumplo con lo que había dicho porque así como dice en el corto mío y medio resultado entonces supongo que será así bueno vamos a agregarle el disparo o sea de la misma forma que se le hace un attach del arma también se puede hacer del disparo obviamente es lo que yo me temía entonces lo hice y bueno vi que daba resultado le voy a agregar acá el disparo este que tengo que vendría a ser este creo que se llamaba muslet vamos a ver cómo es si es este no lo están viendo bien ahí se ve bien bueno le voy a agregar este disparo entonces lo tengo que tener seleccionado esto era igual a como lo había hecho voy acá y lo agrego a mi secuencer una vez que ya lo tengo acá vemos que es este que me aparece acá le voy a agregar por las dudas transform porque lo voy a tener que mover después y ahora lo que tengo que hacer es agregarlo por ejemplo este cañón de acá arriba no entonces me tendría que ir a este dinosaurio voy a ir acá acá tengo tu rex se llamaba voy a entrar acá voy a agrandar esto para que sea mejor voy a ir al esqueleto y me voy a fijar cuál es el hueso ese no voy a ponerlo esto más despacio para si no se voy a la mierda y voy acá y voy a tildar acá a ver si es este si este es uno de los de los huesos lo podría hacer para todos no si no así es mucho más fácil y vemos cuál es el que me seleccionó y es el bounce 0 91 este de acá es el 93 yo voy a agregar a este al 91 se llama bomb 0 91 bueno voy a salir de acá y voy a volver a la cinemática me voy a poner más o menos por acá que es cuando empieza a disparar en esta escena y bueno igual no importa porque lo voy a poner después donde tiene que ir no pero acá voy a hacer el atache voy a hacer que sea al 3 animado que es el dinosaurio este y ahora acá tengo que ir ese hueso que soy evidentemente con el pececito de origen me olvido creo que era bomb 0 0 91 tuve que poner pausa porque me había olvidado era bomb 0 91 soy como el pecito de origen pérdida de memoria de corto plazo bueno es de vuelta a touch tu rex y acá 11 91 vendría a ser este de acá lo voy a poner desde el principio esto y ahora vemos que se me fue la mierda no pero voy a ubicarlo de vuelta por eso tengo acá transform y voy a mover hasta que aparezca y ahí me apareció lo pongo así a grosso modo y ahora si lo voy a encajar mejor me tiene que dar la flechita esta que es de donde salen los disparos para la flecha está verde para o sea para donde salen los disparos así que tengo bueno así tengo bueno ahí y esto esto es igual a como lo había hecho en otro tutorial con la diferencia que me voy a tener que poner todas las posiciones bueno ahí es donde estaría digamos que la flecha del disparo en este caso está bien no me acuerdo si era el de arriba o el de abajo no importa va ahí ya hice la touch así que ahora vamos a ver cuando eso se mueve vemos que va todo el tiempo pegado ahí al cañón cuando vaya a disparar así que estaría bien solamente lo único que nos falta poner es activar lo aparece primero me tengo que ir acá por las dudas fijarme en donde dice auto activation está bueno desactivado si no se activaría desde el principio no pero yo por ejemplo lo quiero activar desde acá así que teniendo eso desactivado voy acá y hago esto de tubi y acá lo activo o sea cuando empiece acá vamos a verlo un poco más lejos para que se vea mejor vemos que bueno acá está en cualquier lado pero cuando llegue acá va a estar atachado ahí el arma y va todo el tiempo en el mismo lugar bueno podría desactivarlo por ejemplo acá no lo mismo podría ser para los cuatro cañones lo cual me ahorra mucho así que bueno este es el update perdón a los que hicieron el otro tutorial o sea poniendo posición posición rotación de eso se volvieron loco ninguno me apuntó hasta ahora pero bueno acá yo lo acabo de descubrir y lo comparto así que bueno espero que les sirva este update del tutito anterior y bueno nos veremos en el próximo descubrimiento que haga